El comercio se ha venido incrementando en los últimos años en el municipio de Anamorós, es por ello que la alcaldesa Araceli Contreras y su consejo municipal ya cuentan con un plan de seguridad en donde las personas que visiten Anamorós puedan sentirse seguros y poder realizar sus compras. Así es por supuesto, desde ya estamos apoyando al sector comercio, bueno desde siempre la municipalidad ha estado con las puertas abiertas para apoyar a este sector tan importante en nuestro municipio. Como bien lo dices, en los últimos años Anamorós ha ido creciendo en el comercio y muestra de ello también es que ya tenemos instalados los que venden la pólvora, se les dieron los permisos correspondientes, por supuesto ellos ya con sus permisos de los bomberos y todo lo demás, que recibieron sus capacitaciones. Y también el día lunes nosotros vamos a convocar a todo el sector comercio, tanto los del sector de mercado, los comerciantes informales, así como también los formales, ¿verdad? Tenemos mucha información importante para ellos, también para coordinar la seguridad en conjunto con la PNC y los agentes del CAM y también para presentarles, ¿verdad? El proyecto, informarles sobre el proyecto de videovigilancia que nosotros esperamos ejecutar el próximo año. Entonces queremos escuchar los ponidos de los comerciantes, también hablar sobre el ordenamiento y también sobre la limpieza. La municipalidad trabaja en el reordenamiento de los comerciantes que estarán ubicados a partir del 20 de diciembre en los diferentes puntos de Anamorós. Por supuesto, desde hecho los comerciantes por lo general se van a salir desde el viernes 20, ¿verdad? Quedan ya instalados hasta el 21, 22, 23 y el propio 24, ¿verdad? Que ellos ya en la noche es que guardan sus productos. Acordémonos que esta es una temporada pues bien esperada, tanto para los comerciantes de alimentos, de frutas, verduras, así como para los que venden calzado, la ropa y también la pólvora. Entonces ellos necesitan estos espacios. A falta de que también Anamorós no tiene un mercado con la suficiente capacidad para albergar a tanto comerciante, pues nosotros como municipalidad tenemos que abrirle los espacios en estas temporadas donde ellos se puedan ubicar, por supuesto de una manera ordenada y también nosotros teniendo coordinado el tráfico. Van a haber sectores en donde ya sabemos que y se les va a informar a los automovilistas que no va a haber parqueo para no interrumpir, ¿verdad? La salida a los pueblos vecinos. La alcaldesa dio a conocer que estarán brindando el apoyo a los comerciantes para que puedan aprovechar esta temporada y puedan realizar la comercialización de sus productos. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua. Noticiero El Zamorano